Jessy Bucley es una actriz irlandesa. Su carrera comenzó en 2008 como concursante en el programa de talentos de la BBC y The Do Anything en el que ocupó el segundo lugar. Después de participar en papeles teatrales, suspendió su carrera profesional para estudiar en la Real Academia de Arte Dramático, de donde se graduó en 2013. En 2016, Bucley apareció en cuatro series de televisión de la BBC. Desde entonces, Bucley ha protagonizado las películas Vistio a Hild Rose, por las cuales recibió elogios de la crítica y una nominación al Premio BAFTA a la Mejor Actriz en un papel principal por este último. Bucley nació en Killarney, condado de Kerry, el mayor de cinco hijos. Su madre, Marina Cassidy, la animó a cantar y la entrenó. Ella tiene un hermano y tres hermanas. Bucley fue a la escuela secundaria Ersalin, una escuela de convento para niñas en Zals, County Tipareri, donde su madre trabaja como entrenadora vocal y donde actuó en producciones escolares. Interpretó varios papeles masculinos en la escuela, incluido el papel principal masculino del fundador de la pandilla Hex, Tony, en el musical West Side Story y Freddy Tramper en Chesa alcanzado el octavo grado en piano, clarinete y arpa con la Royal Airis y Academy of Music. Bucley compitió en Yeah, Do Anything, una búsqueda de un nuevo protagonista desconocido para interpretar a Nancy, un personaje ficticio con varias adaptaciones teatrales, en un renacimiento en el escenario del West End de Londres del musical británico Oliver. Ella desempeñó el papel principal en el drama de música country de 2019 Wild Rose, que le dio a Bucley la oportunidad de interpretar música de la película en el Festival de Glastonbury. La banda sonora oficial de la película alcanzó el número uno en la lista de álbumes de países del Reino Unido. En 2019, Bucley alcanzó fama mundial por su interpretación de Lyudmiya Ignatenko en Chernobyl. La miniserie se convirtió en el programa de televisión mejor calificado en la historia de IMDb. También apareció en la película biográfica de Judy Garland de 2019 titulada Judy. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.